Así es, Juan Osvaldo, ya nos hemos trasladado hasta el centro de la ciudad. Quisiera comentarle a todos ustedes que la ruta de la felicidad, o si usted anda en busca de la felicidad, fíjese que ha llegado un grupo de jóvenes con una iniciativa que está recorriendo desde Puerto William hasta Bisbiri. Así es, por todo Chile han salido ya hace un par de meses. Vamos a comentar un poco su historia. Nos encontramos justamente en el medio de transporte en el que se está realizando este viaje aventurero por lo demás, oficiado por la marca Coca-Cola a través de su Instituto de Felicidad. Y para eso Alejandro Fernández, que nos está junto a nosotros, nos va a comentar un poco de qué se ha tratado este viaje. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis, Claudio? Muy bien, muy bien. Qué bueno, nosotros también muy felices. Ya llevamos efectivamente tres meses viajando, un poco más de tres meses. Partimos de Santiago el 13 de enero y llegamos hasta Puerto Williams y ahora venimos recorriendo lentamente hacia el norte para terminar en noviembre, fines de año en Bisbiri, el último pueblo al norte de Chile. Incluso en diciembre queremos ir a la Pascua. Mira, muy bien. Contarle un poco a la gente lo que está haciendo el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, porque esto además es un proyecto acogido a la ley de donaciones culturales. Entonces es muy interesante saber que además se está generando una especie de barómetro de la felicidad trabajado por la Universidad Católica, ¿no? Claro, el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola efectivamente lleva ya tres, cuatro años estudiando sobre la felicidad. Hace el barómetro de la felicidad en que hacen distintos estudios. Uno era como cuantitativo en que estudian qué tan felices son los chilenos, cuáles son los factores que más inciden en la felicidad. Yo digo que este es como un barómetro 3.0 porque es totalmente en terreno. O sea, aquí lo que estamos haciendo, no estamos haciendo un estudio, una encuesta, sino más bien lo que estamos haciendo es vivir con las personas. Vamos pasando por distintos lugares, por distintos pueblos, compartiendo con la gente y a partir de esa historia, de esos momentos, de esas experiencias juntos, vamos recogiendo qué es lo que realmente los hace felices. Lo que queremos mostrar finalmente al terminar este viaje es que esta es una gran ruta de la felicidad, un solo viaje por Chile, pero donde hay muchos, miles, cientos de caminos para ser felices. Sí, perfecto. Además, me imagino que lo habrán sentido en estos tres meses que han viajado, algunas historias que te han llegado de manera más sensible. Sí, pero yo diría que, bueno, tenemos muchas historias de muchos amigos de la ruta, imagínate, llevamos tres meses, así que cada día nos vamos siendo nuevos amigos. Yo diría que los elementos que más hemos encontrado como en nuestras historias que hemos ido recogiendo acá en el sur, sobre todo, de la Patagonia hasta acá, hasta Chiloé y Puerto Montt, tienen que ver con un elemento que tiene que ver con la confianza. La gente vive con un nivel de confianza altísimo, interpersonal. Entonces, eso permite vivir en comunidad, la gente deja las puertas de las casas abiertas en muchos lugares, los autos con las llaves, y eso permite que la gente se relacione mucho más con sus vecinos y viva una vida mucho más de comunidad. Y ese elemento, yo diría que es muy importante como va a la felicidad a las personas. Perfecto. Coméntame un poco cómo se ha comportado la combi, finalmente también, que es atractivo, lo está mostrando Claudio González en las imágenes. Una combi que me imagino que han tenido que echarle mano a dormir de repente o protegerse algún mal tiempo, ¿no? Sí, bueno, esta combi es nuestra casa, es todo. Bueno, nosotros aquí tenemos, aquí cocinamos. ¿Puedo mostrarla por favor? Sí, claro, aquí, mira, aquí afuerita, por ejemplo, esta mesita la instalamos aquí siempre, aquí cocinamos. Tenemos este sillón que se transforma en cama, tú lo estiras, ahí tienes una cama. Ahí tenemos incluso un lavadero con agua, un 20 litros de agua. La verdad que este ha sido nuestro hogar, de hecho, gran parte de la carretera austral vivimos en la combi. Acá incluso le instalamos otro, acá arriba en el techo tiene otra carpa que también sirve para alojarnos. Así que hemos, yo diría que sobre todo al principio tuvimos que alojarnos harto en la combi. Ahora, gracias a la generosidad de la gente acá en Sur, en general, nos han ofrecido casa en muchos lugares. De hecho, estuvimos recién acá, venimos llegando de Chiloé y nos quedamos en distintas partes. Estuvimos en Yaldad, nos quedamos en Arruca, que nos ofrecí en Lonco, que está en Chihuay. Después tuvimos otra familia en Castro, acá en Ancud también. Así que la verdad que nos han recibido muy bien, nos han dado alojamiento, comida. Claudio, vemos que además va a mostrar Claudio González, hay un equipo que lo está registrando. ¿Esto va a una webserie, se va a formar en un programa de televisión? Exactamente, ahí está Robinson y Chema, los dos más nos acompañan en todo el viaje. Estamos haciendo distintos formatos, la idea es que puedan seguir los capítulos de la webserie en Facebook, Ruta a la Felicidad, los invito a seguirla. Y también la idea es tener un programa de televisión que probablemente sea para segundo semestre o visita el próximo año, y un documental de todo el viaje. Así que hay muchas formas de que la gente se pueda subir a la combi y seguir esta Ruta a la Felicidad. Bien, pues muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos. Gracias a ti. Que la vean bien. Próximo destino entonces. Ahora seguimos la región hacia Frutillar y Puerto Alas. Frutillar y Puerto Alas. Así que atención que no nos están viendo en Frutillar y en Puerto Alas, porque pueden encontrarse con la combi y el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola y conversar por supuesto con todo su equipo y además Alejandro que anda viendo qué tan felices somos los sureños. Y ustedes, ¿qué tan felices están en el estudio hasta ahora? Continuamos con más informaciones.